Bienvenidos a este canal donde te revelamos los secretos de los trucos de magia más increíbles y sorprendentes Hoy vamos a hablar de los 10 trucos de magia más peligrosos del mundo Esos que ponen en riesgo la vida de los magos, de sus asistentes Y que nos dejan con la boca abierta y el corazón en un puño ¿Quieres saber cómo se hacen? Pues sigue viendo este video porque te vamos a contar todo lo que necesitas saber ¿Estás listo? Pues vamos allá El primer truco de magia que vamos a ver es la de la captura de bala Uno de los más antiguos y famosos de la historia Este truco consiste en que alguien dispara un arma al mago y este atrapa la bala con la boca La mano o cualquier otra parte del cuerpo parece imposible ¿Verdad? Pues no lo es, aunque si es muy arriesgado De hecho se estima que al menos 15 magos han muerto intentando realizar este truco Y muchos otros han resultado heridos Entonces, ¿Cómo se hace? Bueno, hay varias formas de hacerlo Pero la más común es la siguiente El mago usa una pistola especial que tiene un mecanismo oculto que impide que la bala salga del cañón En su lugar, la bala se queda dentro de la pistola Y se activa un pequeño explosivo que simula el sonido y el humo de disparo El mago, que previamente ha colocado una bala falsa en su boca o en su mano La demuestra al público como si fuera la que ha atrapado Así de simple y así de peligroso Porque si el mecanismo falla o si alguien usa una pistola real por error El resultado puede ser fatal El segundo truco de magia que vamos a ver es el de la caja de agua O el tanque de tortura Popularizado por el gran Harry Houdini Este truco consiste en que el mago se introduce en una caja de cristal llena de agua Atado con cadenas y candados Y tiene que escapar antes de quedarse sin aire El público puede ver al mago dentro de la caja Luchando por liberarse mientras el tiempo corre en su contra ¿Cómo lo hace? Pues hay varios trucos posibles Pero uno de los más usados es el siguiente El mago tiene una llave escondida en su boca o en alguna parte de su ropa Que le permite abrir los candados Además la caja tiene una válvula secreta que le permite respirar aire O incluso vaciar el agua si es necesario De esta forma el mago puede escapar de la caja sin problemas Y sorprender al público con su habilidad Pero no creas que es fácil Porque el mago tiene que actuar con mucha rapidez, discreción Y evitar que el público se dé cuenta de sus trucos Y por supuesto tiene que tener mucho cuidado de no ahogarse O de no romper la caja Porque eso podría ser fatal El tercer truco de magia que vamos a ver es el de la sierra de la muerte Uno de los más espectaculares y terroríficos que existen Este truco consiste en que el mago se tumba en una tabla Y una sierra de disco gigante le corta por la mitad Mientras el público ve como la sangre salpica por todas partes Luego el mago se levanta y muestra que está intacto Como si nada hubiera pasado ¿Cómo es posible? Pues hay varias formas de hacerlo Pero en una de las más comunes es la siguiente El mago usa una tabla especial Que tiene un hueco en el centro donde se esconde su cuerpo La sierra que es falsa Pasa por encima del hueco sin tocar al mago La sangre que es artificial Sale de uno de los tubos ocultos en la tabla El mago que tiene unas piernas falsas pegadas a la tabla Las mueve para dar la impresión de que está siendo cortado Luego el mago se levanta y se quita las piernas falsas Que están sujetas con imanes a o alvecro Así de impresionante y así de complicado Porque el mago tiene que coordinarse muy bien con su equipo Y evitar que el público vea el hueco o las piernas falsas Porque eso arruinaría el efecto El cuarto truco de magia que vamos a ver es el de la levitación Uno de los más clásicos y fascinantes de la historia Este truco consiste en que el mago hace que una persona o un objeto Se eleve en el aire Sin ningún tipo de soporte visible Y luego lo hace descender de forma suave y controlada Parece imposible ¿verdad? Pues no lo es Aunque si es muy difícil de hecho Hay muchos métodos diferentes para lograr este efecto Y algunos de ellos son muy sofisticados y costosos Entonces ¿Cómo se hace? Bueno, hay varias formas de hacerlo Pero una de las más comunes es la siguiente El mago usa un sistema de cables y poleas que están ocultos por la iluminación El vestuario o el fondo del escenario El mago o su asistente lleva un arnés que se engancha a los cables Y que le permite subir y bajar con facilidad El mago o su asistente también tiene que moverse con gracia y naturalidad Para dar la impresión de que está flotando Así de simple y así de complicado Porque el mago tiene que sincronizarse muy bien con el sistema de cables Y evitar que el público vea los cables o el arnés Porque eso arruina el efecto El quinto truco de magia que vamos a ver Es el de la escapada de las camisas de fuerza O la camisa de fuerza explosiva Popularizado por el gran David Copperfield Este truco consiste en que el mago se pone una camisa de fuerza Que le inmoviliza los brazos y el cuerpo Y se cuelga boca abajo de una grúa o de un helicóptero El mago tiene que escapar de la camisa de fuerza Antes de que se active un mecanismo que le haría caer al vacío O que detonaría una bomba que le haría explotar El público puede ver al mago colgado en el aire Luchando por liberarse mientras el tiempo corre en su contra ¿Cómo lo hace? Pues hay varios trucos posibles Pero uno de los más usados es el siguiente El mago usa una camisa de fuerza especial Que tiene un sistema de velcro O de botones que le permite abrir la camisa por la espalda El mago que tiene mucha fuerza y flexibilidad Consigue desabrochar la camisa y sacar los brazos Sin que el público se dé cuenta Luego el mago se quita la camisa y la lanza al aire Justo antes de que se active el mecanismo De esta forma el mago puede escapar de la camisa de fuerza sin problemas Y sorprender al público con su valentía Pero no creas que es fácil Porque el mago tiene que actuar con mucha rapidez y discreción Y evitar que el público vea el sistema de la camisa O el mecanismo Porque eso arruinaría el efecto El sexto truco de magia que vamos a ver Es el de la mujer cortada en 16 partes O la mujer zig zag Inventado por el gran Robert Harbin Este truco consiste en que el mago introduce una mujer en una caja Y luego la corta en 16 partes con unas cuchillas Unas cuchillas que atraviesan la caja El público puede ver las partes de la mujer separadas por unos huecos Y el mago incluso puede sacar algunas de ellas Como la cabeza o los pies Luego el mago retira las cuchillas Y la mujer sale de la caja Sana y salva Como si nada hubiese pasado ¿Cómo es posible? Pues hay varias formas de hacerlo Pero una de las más comunes es la siguiente que te estaremos explicando El mago usa una caja especial Que tiene un sistema de espejos y de paneles Que crean una ilusión óptica La mujer Que tiene que ser muy pequeña y delgada Se coloca en una posición diagonal dentro de la caja Y ocupa solo la mitad de la caja Los espejos y los paneles Hacen que parezca que la mujer está en el centro de la caja Y que las cuchillas la cortan La mujer que tiene que moverse con mucha precisión y coordinación Ajusta su posición según las cuchillas Y deja que el mago saque algunas de sus partes que son falsas Luego el mago retira las cuchillas Y la mujer vuelve a su posición normal Y sale de la caja Así de impresionante y así de complicado Porque el mago y la mujer tienen que trabajar muy bien en equipo Y evitar que el público vea el sistema de la caja O las partes falsas Porque eso arruinaría el efecto Y así hemos llegado al final de este video Espero que te haya gustado y parecido curioso cada uno de estos trucos Déjame tu like y suscríbete a este canal para más contenido Y no olvides comentar Nos vemos en el próximo video